muy buenas chicos como están sean bienvenidos y estamos de estelar blade vamos a ir terminando esta función porque bueno ya va acabando prácticamente el juego con vamos a continuar con este y pues nada acabamos de matar a la cara curi un boss nuevo vale y hasta eso ni siquiera es un iba alfa vale solamente es un boss normal cual me extraña que sea tan fuerte para ser un boss normal sé que era un alfa vamos avanzando no debe quedar mucho para el alfa no volvimos al mismo lugar no hay nada más vas a daño traje o venga fotogénica el traje dorado dice que solo lo daban en el dice que el traje dorado solo lo daban en el DLC también lo dan acá parece bien al bul al creo Juego perdido Ah, vale, por acá Aquí pone su Llegamos, vale, seguimos este paso Aquí creo que fuimos hacia acá Frente La guía se reinicio y la puerta se abrió Hay tu creer, Lily Es increíble lo azul que parece desde el espacio Pero cuando estás abajo es solo un paranormal Sí, sin embargo, cuando el sol brilla en la tierra El espacio también parece azul Pero aquí arriba solo hay una oscuridad infinita Bueno, ¿vamos a salir por acá o qué? Vale, espacio No se apura No se apura No se apura Espera, Arce, yo Que siempre hacemos Adiós Ah, mira Grandioso Puta Fue mañana que estaba ahí, cabrón Pone una caja aquí, cabrón Quien que quiere tocarte las pelotas solamente Pero no pasa nada Igual vamos recogiendo cajitas, chicos ¡Pone una caja aquí! ¡Pone una caja! Esa es la arma. 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que te has hecho? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que te has hecho? ¿Qué es lo que te has hecho? Tranqui, no pasa nada Uy, alguien van a verguiar No quiero ser yo Mierda, no me alcanza No logro timearle al puto A su madre Cristobal Gamer Dice Te falta mucho para terminar ese juego Ni idea Uy Ah, bueno, le agarré un puto débil Súperla, puto Sácale la mierda ahí A vergui, no le hice nada Cristobal Gamer Dice Cuando termines ese que vas a jugar Idea Venga Toma Ay, casi fallo No me digas que tienes segundo round Porque no mames Aguanta un chido el puto mono No 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 hay núcleo ¿Qué es detrás de ti? Mierda, valímica Mierda Ah, la mierda Fuera del espacio El vaso No humana Scorpill Bienvenido al árbol de Beard. Framerates. Bienvenido al árbol de Beard. ¡Esto es imaginado para mí! ¡Celda corporal conectada! ¡Sobrecarta de máximo poder lista! ¡Celda de infinito conectada! ¡Se está cargando! ¡Carga completa! Lily, mi ataque fue bloqueado. Encuentro la manera de abrir el ojo. ¡Lo estoy analizando! ¡Lo tengo! Los ojos del costado están conectados. ¡Un golpe directo! ¡Su conexión nerviosa se debilita! ¡A chuparla! Lo derroté, pero no pude llegar al núcleo. Lo siento. Lo siento tanto. Es una señal de la colonia. ¡Tienes que resistir! ¡Tendí un mensaje de SOS a la colonia! ¡Por favor, lo suplico! ¡Que alguien nos ayude! ¡Pero quédate en su brazo, si eres un pobre robot! ¡No! Tengo una armada para protegerla. Gracias. Dile. 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 Qué placo. Qué felice. Cómo se llama? El que mató a la amiga. Menos que no salga en este juego. Gracias por volver con vida. Fue la madre espera. Debe haberme escuchado. No, Lily. Fuiste tú. Si pude regresar, fue por ti. Gracias. Todo recogido. Faltan uno. Según yo, mis cuentas son cuatro. Uno, dos, tres. Falta uno o dos. Me cuento dos jefes. ¿Y Adam? No supe nada de él desde entonces. Ni siquiera logró comunicarme con él por la línea de emergencia. ¿Qué crees que pasó? Me pregunto si le pasó algo en Sion. ¿Será que...? ¿Sí? Nada. Vamos. Debemos apurarnos. No. Sion está... ¿A qué? Ay, Lily. De esto estaba hablando Adam. Tenemos que bajar. ¡Eve! Detecto una señal alfa que viene de la cámara de presencia. Montal. Podría estar... Intentaré hacer algo con el exotraje. ¡Eve! Ve a la cámara de presencia. Ok, ya voy. Ten cuidado, Lily. Directamente nos esquivaron la ciudad. Vale, faltan tres ejemplos. Cristobal Gamer. Dice. ¿Tú conoces un juego llamado Steel Wax of the Dead? Ah, el de la... Sí, sí, sí. Ya sé cuál, Chris. El de la plataforma de trollera. Sí, me dio. Vi a Necro jugando un poquito y vi unos trailers. Está interesante. Me pareció interesante el juego. Pero no lo voy a comprar. ¿Me lo regalan? Sí, sí, no. De morror. Es de morror, está caos. No voy a armar. Cristobal Gamer. Dice. Y si te lo paso. Ya tengo la mejora máxima, venga. Ya no puedo tener más nada. No, no, no. No lo quiero pirata, bo. No quiero nada pirata ya, bo. Que hagan las cosas pirata. No quiero ahorita nada pirata. Vale. Ya nos debe quedar ya, solamente dos jefes. El Hexano Ubikaz. Bienvenido al árbol de Bird. El Hexano Ubikaz. El Hexano Ubikaz. Y el Hexano Ubikaz. Dice. Saludos. Una pregunta. Arlec Chino es mucho más fácil de jugar que Utao. Sí, mucho más fácil, sí. Pero necesitas a Songlil en los dos casos. Para sacar el mayor... ... 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 ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Y llegas tarde a la fiesta. ¿Qué se siente ser la causa de la destrucción de Sion? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes hablar? Pues tienes genes humanos. Después de todo lo que pasó, no entiendo por qué te eligió a ti y no a mí. Ya hice más que suficiente. ¿Por qué? ¿Quién? ¿De qué estás hablando? Eres más lenta de lo que pensé. No dejaré que te acerques a él. No quedarán rastros de ti cuando termine contigo. Este sí va a estar perro. ¿Quieres ataque? Pues te voy a dar ataque. No le hacen nada al ataque. Se curó, no me estás jodiendo. ¿Tú me tienes que estar tocando la flota? Cristo Balgamer. Dice. Yo me iré. Estoy algo cansado. Bye. Dale, Cristo. No me jodas Vale, me merezco una cura Lo he hecho bien No se pueden bloquear ni esquivar Así que interrumpe al enemigo Estoy jodido No me jodas Los dos fuimos pa'lante Ay, me agarró Te quito tu habilidad No me jodas No me jodas No, mierda No me jodas No me jodas Ay, otra vez Puta madre Y esta vez Gaste la habilidad De Takibu Esta mayor Está bien No me jodas No me jodas ¡Suscríbete! ¡No, me quedé sin balas! ¡Muy fuerte, perro! ¡Qué combate! Tan cerrado Más que nada por lo cansado Me gustó el combate ¡Aguanté! Ese final lo hice bien cerrado La otra chica Esa cara La conozco La vieja Es Raven De los legados Tienes razón Ella fue la que dejó Los registros Parece que me descubrí ¿Qué ganas? ¿Desapareció? ¿Estás bien? Déjame Busca Orcal Ve Al Hipergenerador Bueno Bueno Ya no Vas a curar Ya 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 Con el Halo A Que En el Cool ¡Tiene Un Un Dejame me aviso que estoy en la mierda me van a matar aquí también has llegado justo a tiempo tú tú eres orcal tu cuerpo esto es lo que soy en verdad yo no soy humano la primera fusión entre un andro eidos y un nativa soy el primero de los nativas alfa pero tú en el pasado masacré a innumerables humanos me dieron por muerto tras la extinción de la colonia pero los humanos me hallaron y me salvaron en ese momento ya no tuve motivos por qué luchar tras sellar el poder del alfa reuní a todos los sobrevivientes que pude y construí Sion pensé que podría expiar mis pecados protegiéndolos construyéndoles un hogar un hogar seguro intenté esconder mi identidad todo el tiempo que pude pero había que detener a raven conseguiste todos los núcleos alfa si excepto uno lo perdimos en el espacio el que falta al fin los cuatro núcleos están reunidos ten este es el núcleo maestro guárdalo y busca al nativa supremo el resto el resto está en tus manos en tus manos en tus manos un saludo Muchachos, perdón por no haber podido ayudar más. Lo siento. Tonterías, Ángel. Si seguimos vivos, es solo gracias a Lily y a ti. Gracias. No te preocupes, Porción. La reconstruiremos mejor que antes. Gracias. Gracias. A todos. Y... Te marchas para hacer algo importante, ¿verdad? Espero que regreses cuando todo se haya calmado. Sí. Volveré. Iré a hacer los preparativos. Roxanne, ¿todavía sigues aquí? Ay, Ángel. Pensabas que me iría como si nada, en medio de todo este caos. Qué decepción. Sabes que no quiero eso. Ay, nada es imposible en esta vida. ¿En qué puedo ayudarte? Adiós, Ángel. Adiós, Ángel. En momentos, dudo mucho que alguien como yo pueda rezar y... Gracias. Espero que tu negocio siga prosper... Hemos perdido los recuerdos de tantos. El profeta, los sentinelas, civiles. He perdido la cuenta. La ciudad está completamente en ruina. ¿Qué... ¿Qué podemos hacer, Ángel? Lo siento. Debí salvar a más personas. No. El profeta... Se dice que el profeta te ha encomendado que cumplas con tu destino. No estoy seguro de sus intenciones, pero si acabamos con el nativa supremo, quizás podamos construir algo de verdad, incluso desde las cenizas. Más allá del destino, ¿no? Te deseo suerte. Sí. Y todo lo que puedo hacer es cantar. Y cantaré para ti, Yv. Gracias. No estoy segura de ser digna de que me trates así. ¿En qué me siento tan avergonzada? Bueno, en mi opinión, creo que tu canción puede inspirar a los sobrevivientes. ¿En serio? Ahora... Sí. No estoy segura de si volverás a venir, pero siempre cantaré. Gracias, Enia. Hola, Ángel. Todo... Todo está en ruinas. El lugar que mi hermana amaba. Lo siento. Si no hubiera llegado tan tarde. No pasa nada. Al menos todavía me queda un recuerdo. Vamos a superar eso. Juntas. Eso es lo que la madre espera. No. Eso es lo que mi hermana querría. Kaia. Ángel, por favor. No debes perder la fuerza ahora. Sobre todo si vas a luchar contra un poderoso Naitiba. Sí. El Naitiba Supremo. La raíz de todo esto. Después de que lo mates, todos podrán vivir en paz de nuevo, ¿cierto? Entonces ayudaré en todo lo que pueda. Solo te pido que no bajes los brazos. Bueno, gracias. Haré lo posible para no defraudarte. Bueno, debo irme. Espero que, hermanas chatarra, haga esto. Es lo que mi hermana... Por supuesto. Sion ha hecho, pero gracias a ti, Ángel, nos recuperaremos. Hay sobrevivientes. Aunque quizás lleve tiempo. Tengo ahí. ¿Excavador? ¿Qué estás haciendo? Yiv, hola. Estoy ayudando a restaurar la ciudad. Es una de mis especialidades. ¿Y tu respuesta? ¿La encontraste? Lamentablemente aún no. Incluso en estas ruinas, hay seres que intentan vivir como los humanos. Yo solo estoy participando de esa travesía. Claro. Entiendo. Oí que un ángel está planeando atacar al Nightiva Supremo. Sospecho que será una misión muy peligrosa. Me gustaría ofrecerte mi asistencia. Puedo hacerte un descuento especial. Gracias, Excavador. Haré todo lo que pueda. Haré todo lo que pueda. ¿Te vas? Hasta que regreses, pienso asistir en la operación de recuperación de los ciudadanos. Gracias por elegir Energías Observador. Es un honor. Y para mí también. Ángel. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Ah, sí, podemos reclamar. Hasta la última rata. Rata. El perlanet. GG. Nos dieron un poco más. Amo. No, 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 no. Dice. Black, estoy comiendo galletas mientras llueve y duermo con mi prima y veo tu directo. ¿Acaso podría ser mejor la noche? ¿Qué? Estamos con mi prima. ¿Qué pedo? Eso fue lo más loco que he escuchado. Sí, el otro no me lo han dado Tengo que hacerlo Vale, ya nada más no queda Un nativa Una persona Realmente saqué todo Cuatro Ah, mira, cierto Quince O máximo De daño, necesitamos esa reducción de daño Chaporol Bienvenido al árbol de Bird Es que me sirve a mí Sobre todo porque Yo mantengo siempre mi vida muy alta Dice Black mi prima escuchó el mensaje Y se enfadó conmigo Hermano, ¿cómo vas a decir eso? La reducción de daño hecho Supongo que sí Con el núcleo maestro Aunque Estoy preocupada Por Adam Yo también No está en Sion ¿Dónde podría estar? Tal vez le pasó algo viniendo hacia aquí Su moto no se puede haber quedado sin batería Espera La moto Sí La moto ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¿Ah? Por fortuna La moto de Adam está equipada con un dispositivo rastreado Dijo que lo había instalado por si tenía que abandonar su moto Lily ¿Puedes averiguar dónde está? Por supuesto ¿Quieres que vayamos? Entonces conectaré la consola de reparaciones Lo que decía Que Bien sensualito Ah, me sigo quedando con el perro El perro es la Poyabo La decisión Cierto Están todas La señal se está debilitando Vamos Cuanto antes Muy bien Vamos Ok Al tetrápodo Viene ya yo creo La última pelea Cuidado Quiero que me La activa alfa que debe ser más perro Lo bueno es que me cambié Ya aguanto más y hago un poco más daño Más que si vamos a poner tantita pausa No, el trailer Pero Tarde mucho Y de ahí me voy a ¿Cómo se? Ah, me voy al baño Ah, ya sabía yo que era ahí Ya lo sabía Estaba tapado Va a ser difícil Continuar con el tetrápodo A partir de aquí Este lugar Sí Este camino Nos llevará al nido Eve Probablemente ya lo hayas notado Pero la señal de la moto Viene de aquí Algo No está bien ¿Qué le habrá pasado a Adam? ¿Qué le habrá pasado a Adam? ¿Y la loca? ¿Esta qué? ¿De verdad vas a acompañarme? Quiero ayudarte En todo lo que pueda Después de todo lo que hiciste por mí Un id Aunque tal vez Encontremos al supremo Eso sería aún mejor Este exotraje Es muy especial Ok Gracias Entonces sigamos la señal ¿Qué me dieron a Adam? Como personaje Creo que me hacía falta Falta uno Vamos a ver quién es Pero bueno Aguántenme un segundo Voy al baño Venga chicos Vale Esto es Es uno de los múbidos Coloniales caídos Echemos un vistazo Hay un legado Es una requerción de Raven La que atacó Sion Me inquieta pensar ¿Qué más podría revelar? ¿Qué más podría revelar? Día 109 después de la segunda incursión Informe del legado de Raven Este probablemente sea mi último registro No venerábamos a la Madre Esfera Y la llamábamos la Madre de la Humanidad La Madre Esfera es el ser inmutable Que salvó a la humanidad de la ruina Y nos ha brindado tanto la vida Como una cuna Pero la paz que disfrutamos en la colonia Solo fue posible por la sangre que derramó nuestra madre La rebelión que comenzó la Madre Esfera Llevó a una guerra Una en la que la humanidad pagó un terrible precio Los humanos que se quedaron Se convirtieron en los nativas Y migraron hacia la colonia Con la Madre Esfera Para prevenir la contaminación de la colonia La Madre Esfera destruyó el Anillo Orbital Y con él 30 de sus módulos espaciales Los restos del Anillo Orbital Cayeron a la Tierra Y provocaron una ola catastrófica Que arrasó el planeta La civilización que conocemos Llegó a su fin Solo miren Un planeta donde no quedan más que nativas Recuerden La Madre Esfera estuvo durante toda la guerra final De comienzo a fin No lo olviden Solo fuimos peones De un retorcido juego de ajedrez Eso es imposible Raven está demente Los nativas fueron los que arruinaron la Tierra No somos unas máquinas Que alguien creó De hecho sí ¿Verdad? Ed Dime que tengo razón No la tienes Es una moto Es de Adam Sí Que Adam también se lo chingaron los nativas Lo convirtieron en uno Es más sangre Sí Sí Realmente es una ¿Piedra? Mierda Raven Eve Supe desde el primer instante Que nunca fui Más que una herramienta Para guiarte a él Hasta los legados que registré Fueron parte del plan Debería felicitarte Por darte cuenta de la verdad Y llegar tan lejos Y claro No te permitiré verlo ¡Ya cállate! No te atrevas A hablar de la verdad Después de lo que le hiciste a Taki ¿No lo ves? Fue la madre Esfera Quien nos engañó Nunca habrías visto la verdad Si no fuera por él Yo Le serví durante mucho tiempo Lo conozco mejor que nadie Tú no sabes nada No conoces su dolor Su ira Su agonía Toda esta historia De que eres la elegida Termina aquí Bueno Lily Esta vez quiero que te quedes atrás Esta Es mi batalla No puedo creer que tenga que luchar en esta forma El cuerpo de un arma supremo Creada por la madre Por él Lo conozco mejor que nadie No puedo creer que nadie No seas pendeja Al menos no me quitó vida Me quitó el modo Taki Y ay dios eso dolió y la información que tienes no sirve ni para la madre esfera ni para la colonia serás descartada al igual que ellos en la extinción de la colonia como basura y se te fue la chaveta y ahí la perdimos y 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 le estoy pegando como me va a pegar ahí cabrón y 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 no pues sí a verga ni chance te hago 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 a verga ni chance a verga ni chance te hago ¡Gracias! 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 Estoy esquivando Estoy esquivando No se cansa de hacerme mierda A la madre, acerquita No se cansa de hacerme mierda 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 Y siempre me patea No se cansa de hacerme mierda 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 No, ya no la mato Ah bueno, con el modo Taki probablemente no No se cansa de hacerme mierda 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 solo le ronzo a su a ver que tanta fuerza tiene paredlo mal porco porque éramos camaradas o porque soy humana como tú pero tú no crees que somos humanas de hecho no son humanas eh, ya llevo doble espada, venga tus fibras nerviosas centrales y tu exoespina han sido seccionadas ahora ya no podrás pelear tú tú me has quitado tantas cosas a cambio te dejaré presenciar el fin en ese estado ¿qué? ¿qué crees que estás haciendo? ¿quién te crees que eres? no sabes nada ¡mátame! ¿qué estás esperando? ¡mátame! ya lo has hecho antes Lili Lili vámonos ¡Yves! ¡Detente ahí! ¡Dije que me mates! ¡Yves! 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 Fue la madriza que me dio como 3-4 veces la cabrona fue la madriza que me dio como 3-4 veces la cabrona 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 ya está la cabrona ya está ¿qué? que viene chicos poderosa con esto es el nido en este lugar nacieron todos los nativas aunque todo parece muy natural me hace pensar así es como nace la vida real no 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 ¡Suscríbete! 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 El Supremo ya debe saber que está aquí. No se está observando. No sé de dónde. Hermana. ¿Cómo pudo entrar? Lógico, él es el Supremo. Una variante de él. No veo ningún activa en el camino. Es como si alguien quisiera que este lugar estuviera en el cielo. ¡Aleluya! El nido también tiene un campamento. Raven debió armarlo. Dudo que lo haya usado después de conocer al Nightiva Supremo y haber... cambiado. ¡Qué bueno que siga funcionando! Sí. Tengo el presentimiento de que este será nuestro último campamento. Vale, ella era la última. Menos que agreguen alguno más. Puedo verlo. El fin de mi recorrido. Es que era Adam. Se veía venir. Eve. Te estuve esperando. Es como creía. Eres tú. ¿Adam? ¿Qué hace Adam aquí? Sé que debes estar decepcionada. Lo lamento, Eve. Todo lo que ha pasado hasta ahora, e incluso antes, empezó conmigo. Yo soy el origen de todo. Adam. ¿O prefieres que te llame Supremo? ¿Qué estás tramando? Fingiste rescatarme. Fingiste rescatarme. Fingiste ayudarme en mi misión. Todo para aparentar que ayudabas a Sion. ¿Qué es lo que quieres? Quiero redención. Quiero perdón. Matando gente. Quiero que sanemos. Por favor. Comprende que todo lo que hice fue sincero. ¡Basta de estupideces! Mis camaradas. El pueblo de Sion. Que confiaba en ti. Dime por qué tenían que morir. Eve. Tú. Sé que tienes motivos suficientes para estar enojada. ¡Naitiva Supremo! ¡Tú! Por favor, escúchame, Eve. Primero, me disculpa por lo que pasó entre tú y Raven. Al final, ella tenía sus motivos. Se parecía mucho a Orkhal en ese sentido. Como has descubierto, los humanos que sobrevivieron crearon a los androeados a su semejanza. Y nosotros, solo somos monstruos. Desde el comienzo, nos costó mucho coexistir. Claro que sí. Porque los naitivas éramos débiles. No teníamos la madurez suficiente para aceptar a su raza. Y esa necedad desató la tragedia. Al final, abandonamos nuestra humanidad para sobrevivir. Y luego nos arrojaron al espacio. La Tierra es demasiado pequeña para coexistir. Sin embargo, aunque todos los naitivas desaparecieran, es imposible que su especie suceda a la raza humana. Después de todo, fueron íntegramente creados desde cero. Sin ADN humano. ¿Y qué es lo que intentas hacer? ¿Crees que lograrás poner fin a esta... grotesca masacre? Sí. He estado buscando una manera durante décadas. Quiero que todos seamos los herederos de la raza humana. Una Andro Aidos. Con el hipercuerpo unísono más avanzado que existe. Y el naitiva supremo que no ha cedido ante sus instintos violentos. Esos son los ingredientes necesarios. ¿Dices que...? Sí. Tú y yo... Somos la solución. Eve. Te ofrezco un último trato. Seamos uno. Un ser. Una sola especie humana evolucionada. Si nos fusionamos, seremos la semilla de una nueva raza humana. Es... es una locura. No tiene sentido que lo escuches, Eve. Si seguimos así, la Madre Esfera repetirá lo mismo una y otra vez. No me sorprendería que destruyera la colonia. Y luego a la Tierra. Como sabes, ella no va a parar. Y los humanos no pueden seguir así. Pero nada indica que esta fusión sea la decisión correcta. Especialmente teniendo en cuenta todo lo que hiciste. Tienes razón, Lily. Sin embargo, mi deseo de salvar a los nuevos humanos y a los que sobrevivieron era... Es... Genuino. Aunque sea difícil de creer. Seguramente. Lily. Toma esto. Pero... ¿Esto es? Es la última hipercelda para reconstruir Sion. Sion puede salvarse más allá de lo que decida Eve. Lo apreciaría mucho si hicieras eso por mí. Eve. Tu misión es eliminarme. Si te fusionas conmigo, el Nightiva Supremo que conoces dejará de existir. Por siempre. ¿No sería la mejor forma de completar tu misión? Por eso decía que la escogió a ella. Eve. Toma mi mano. Le cortó la cabeza al hijo de su hijo. Podemos salvarte. Podemos salvarnos. Y salvarlos a todos. No. Lo siento. No. Puedo aceptar esto. Ah. Eve. No importa cuánta sangre haya derramado la Madre Esfera. Y... No importa cuánto te pese el deber de salvar a los humanos sobrevivientes. No quiero que me vuelvan a controlar esas cosas. Quiero tomar mis propias decisiones, siendo yo misma y nadie más. Cada decisión. Incluso la decisión de acabar contigo. Está bien. Esto no me sorprende de ti. Y te entiendo, Eve. Sin embargo, todavía tengo cosas que proteger. ¿Eve? Te deseo suerte. ¿Adam? Eve no está sola esta vez. Lily. Por favor, no te metas en esto. Ya quisieras. ¡No va bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡ Но sí! ¡No se lloró! Hay muchos errores que no pueden ver. No pueden ver. Y salvarlos a todos. La verdad no tiene que ser agradable, solo cierta. La verdad no tiene que ser agradable, solo cierta. La verdad no tiene que ser agradable, solo cierta. ¡Está funcionando! ¡Ahora es mi turno! ¡Desaparece de una buena vez! ¡Vete! ¡Largo! Lily... Lily... Lo lamento. ¡Lily! ¡Atrás! ¡Lily! 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 ¡Eve! ¡Eres una maravilla! Debo dejar mi humanidad... Y convertirme en monstruo. No es la mía. 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 ¡Lily! Ahora sí que empieza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!